El día 11 de este mes de noviembre vamos a entrar en un portal maestro. Me dicen que es un portal para pedir lo que cada cual queramos, pero para poder entrar en ese portal hay que entrar con la vibración alta. Hay que estar en vibración de amor, de alegría y de positividad y hay que dejar atrás todo lo que sea negatividad, ego, limitaciones, dolor emocional, frustración y puntos débiles. Todo eso hay que dejarlo atrás antes de pedir en este portal maestro, ya que si no cambiamos esa vibración y si no entramos con la vibración del amor, por mucho que pidamos nada va a suceder. Si estás mal alejas todo lo que deseas, si estás bien acercas y atraes todo lo que deseas, sea lo que sea. Esto me lo comunican porque hay muchas personas que están en guerra con ellas mismas y se está contagiando esta baja vibración de unas personas a las otras. Hay personas agresivas que están muy ariscas y a la defensiva constantemente, personas que están siempre discutiendo y que no respetan las opiniones de los demás. Y ahora es el momento para que esas personas dejen atrás esas cargas negativas que arrastran. Sobre todo los días 8, 9 y 10 de noviembre. Esos tres días antes del día 11 hay que intentar que esas personas se centren haciendo meditación y visualizando a las personas con las que están mal y con las que tienen rencor y visualizarse pidiéndoles perdón y abrazándose a ellas. Cierras los ojos y te visualizas abrazando a tus enemigos, perdonándolos y pidiéndoles perdón a quien necesites hacerlo, sea quien sea y te haya hecho lo que te haya hecho. Debes perdonar de corazón para elevar tu vibración, sabiendo que todos somos criaturas con los mismos sentimientos y con las mismas necesidades. Da igual si tienes mucho dolor emocional, da igual si has sido maltratado, si has sido violada, si has recibido malos tratos, si te han robado. Debes dejar atrás todos esos rencores y puntos débiles. Si estás acostumbrado a criticar a los demás y a juzgarlos, deja de hacerlo mirando a todos los seres humanos con amor. Porque cada cual actúa movido por sus miedos y por sus inseguridades y no se debe pretender que todos seamos iguales. Porque cada cual tiene sus propias experiencias vividas desde que nació y está librando sus propias batallas internas. Si estás tratando de hacer daño a otra persona por venganza, olvídate de eso. Olvídate si no quieres tener un mal futuro. Deja de hacer daño ya. Tienes que soltarlo todo y centrarte en ese portal que es el día 11 de noviembre, 11 del 11. Ya quedan poquitos días para que medites y vibres sobre todo en el amor hacia todos y hacia todo y hacia ti mismo. Si no vibras en el amor, todo eso que vayas a pedir el universo no te lo puede manifestar, no te lo va a mandar. Pide visualizando lo que deseas como si ya lo estuvieras viviendo de verdad. Imagínalo ya concedido. Esa es la forma de pedir al universo. El día 11 te sientas o te tumbas cómodo y visualizas lo que deseas como si ya se hubiera cumplido. Imagina lo mejor para ti y lo mejor para el mundo entero. Procura escuchar la frecuencia binaural del amor número 22. Desde hoy, todos los días, escúchala. La tengo de forma gratuita en mi página web para que la escuches. Te dejo el link aquí debajo del vídeo, en la caja de comentarios, para que entres a escuchar gratis la frecuencia del amor para elevar tu vibración y puedas recibir lo que pidas el día 11 del 11 de este mes de noviembre. Comparte este vídeo con la mayor cantidad de personas posible, ya que por resonancia, todo nos llega. Y si más gente está positiva, la vibración de todo el planeta estará mejor. Y cada uno de nosotros estará mejor al no contagiarse de bajas vibraciones. Elevemos la vibración todo el mundo, la mayor cantidad de personas posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!